Bienvenida a nuestra hermana Marta Rodríguez, que ella es la que nos va a traer el mensaje de Dios, la palabra de Dios en esta noche. Bienvenida a nuestra hermana. Vamos a llamar a la hermana Nacoa para que nos haga una oración a la hermana. A la hermana Nacoa. Para que esas palabras transformen nuestros corazones y nosotros podamos vivir a una vida con Dios. Que lo bendimos por Jesús, Cristo nuestro Señor. Amén. La hermana estrella de la nueva realización, crea por nosotros. Buenas noches, mi nombre es Marta Rodríguez. Mi nombre es Marta Rodríguez. Mi nombre es Marta Rodríguez, el que pertenece a la Bajúquia de Santa Juan de Arco. Y lo presentó por el momento en 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 el momento. Y también es la verdadera el momento en 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 el momento. Exploramos lo que utiliza el banner. Entonces simplemente me lo dará la gracia. Y antes de empezar quería pedir el diagnóstico también. Que tiene una meditación. Para, cleanerpaforma. así me invito como están sentaditos siempre en cada uno de ustedes los ojos para habilitar esta oración a la gracia de la humildad Señor Jesús manso y humilde desde el polvo me sube y me domina esta sed insaciable de que estima esta apremiante necesidad de que todos me quieran y mi corazón está amasado de delirios imposibles necesito redención misericordia Dios mío no acierto a perdonar el rencor me quema las críticas me lastiman los fracasos me hunden las rivalidades me asustan mi corazón mi corazón es soberbio dame la gracia de la humildad mi señor manso y humilde de corazón no sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad eliminar al rival dar uso a la venganza hago lo que no quiero ten piedad de mi señor y dame la gracia de la humildad gruesas cadenas amarga mi corazón este corazón hecha raíces sujeta y apropia cuanto soy guiado y cuanto me rodea y de esas apropiaciones me nace tanto susto y tanto miedo infeliz de mí propietario de mí mismo quien romperá mis cadenas tu gracia mi señor pobre y humilde dame la gracia de la humildad la gracia de perdonar de corazón la gracia de la crítica y la contradicción o al menos de dudar de mí mismo cuando me cobriera dame la gracia de hacer tranquilamente la autocrítica la gracia de mantenerme sereno en los desprecios olvidos e indiferencias de sentirme verdaderamente feliz en el anonimato de no fomentar autosatisfacciones en los sentimientos palabras y hechos abre señor espacios libres dentro de mí para que lo puedas ocupar tú y mis hermanos en fin mi señor jesucristo dame la gracia de ir adquiriendo paulatinamente un corazón desprendido y vacío como el tuyo un corazón paciente y benigno cristo jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo hermanos hermanos hoy estamos reunidos porque porque estamos haciendo la pareja que significa para nosotros cual hermano significa conversión tiempo el entendimiento y revisar nuestra vida porque porque nosotros somos personas humanas porque tenemos que todos los días y que estamos todos los días entonces hoy yo les voy a pedir de mantener nuestros ojos fijos en la mirada del señor en esa mirada que se no va a tener por cada uno de nosotros porque se no siempre lo está mirando por cada uno de nosotros sabemos que por la impresión de la mirada se saben los sentimientos de la persona y por la manera de mirar sabemos si la persona nos mira por simpatía o antipatía si nos mira por odio o por amor porque la mirada es realmente el espejo de los sentimientos las miradas a veces podemos tratar de matar a una persona con las miradas ¿verdad? por eso que tenemos que tener mucho cuidado con las miradas y entonces pues esta noche ¿verdad? yo quiero me gustaría hablarles un poco de tres personajes y tres miradas muy importante que sale en la vida tres miradas que es un debido a esos tres personajes hermanos estoy segura que ustedes posiblemente han oído varias veces y especialmente ahora en el mismo de la lengua que se habla mucho de de el joven trigo se habla mucho de dudas dudas que es de dudas dudas que cae su enoja en su trigo por un beso ¿verdad? se habla mucho de Pedro Pedro dejó a Jesús tres veces Pedro dejó de un codificamiento por Jesús constantemente también en su casa ¿verdad? entonces muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo ¿verdad? estamos en iglesia conocemos de Dios conocemos de su mandamiento y hacemos exactamente lo contrario de lo que Jesús verdaderamente quiere que nada de nosotros entonces por eso yo le digo que por favor tenga su su mente no tanto en dudas ni en pedo porque si vamos a un pedo somos nosotros ¿verdad? la vida de Pedro a mí me encanta mucho la vida de Pedro porque nos recuerda a nosotros en nuestra vida diaria en nuestra vida de hoy ¿verdad? y entonces fue mira la primera mirada este joven va a ver a Jesús caminando y se arrodilla frente de Jesús y le dice maestro bueno ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le responde ¿por qué me llamas maestro bueno? maestro bueno es Dios si maestro bueno es Dios y le dice tú conoces los mandamientos y creo que lo dicen los mandamientos no cometer el acuterio no matar no robar despertar a nuestros padres y madre ¿verdad? y el joven dice bueno todo eso lo ha hecho Jesús lo miró lo miró profundamente de sus ojos ¿verdad? pero lo miró con amor un amor grande porque Jesús es que Jesús es amor en toda nuestra vida nosotros siempre tenemos que mirar a Jesús con ese amor porque siempre nosotros podemos cometer 50.000 errores y lo único que nosotros tenemos que hacer es ir donde es para que que sea que nos perdone y él siempre con sus brazos abiertos con ese gran amor para recibirnos a cada uno de nosotros ¿verdad? entonces Jesús le dice una cosa te falta vende todo lo que quieres y das eso a los pobres de este nombre tendrás friquezas en el cielo muchas veces nosotros conocemos de muchas friquezas aquí en la tierra ¿verdad? porque todo lo que vemos lo queremos yo fui una de esa ¿verdad? y entonces ¿de qué vale la pena? no vale la pena ¿saben por qué? porque a veces encontraron cosas caras y las limones en todos nuestros apartamentos y vienen porque y nos roban y se fue ¿verdad? entonces el Señor nos dice que nos hagamos de friquezas en el cielo coge tu cruz y sigue cuando el joven no es como eso el joven se puso triste y se marchó muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo ¿verdad? porque lo que nos apegamos y ponemos que nos centralizamos en todo que es las cosas materiales de nuestra vida ¿verdad? pero eso no es lo que nos quiere ¿verdad? pero también muchas veces cuando nosotros hoy no es pues nosotros a veces decimos no justificamos papi yo no soy rico sobre eso eso no va conmigo pero si va con nosotros ¿sabes por qué? porque Jesús solamente no habla de dinero ¿verdad? Jesús no está diciendo todo lo que centraliza tu vida todo lo que no te permite a ti ver a Jesús eso centraliza tu vida y tú no puedes ver a Jesús mira el odio muchas veces no hacen cosas en la calle en las familias habitadas y ya le cogimos un punto a esa persona y no tenemos perdón que a eso no te permite no te va a permitir la verdad envidia que mucha envidia se lleva hoy en día hasta en la misma iglesia mira mi queridos hermanos hasta en los mismos grupos apostólicos de la iglesia tenemos el odio y tenemos la envidia tenemos el odio ¿verdad? todo eso se lleva y todo eso que Jesús nos dice a nosotros hay que sacarnos de tu vida si tú quieres llegar a mí saca todo eso de tu vida para que tú verdaderamente me puedas ver a mí como me debes de ver para que tú me puedas servir a mí como tú me quieres te vas